Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegrará en tu majestad, cuánto le dicen así, te adoro a ti, te adoramos Señor, te adoro a ti, compruebo la grandeza de tu dulce amor, y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegrará en tu majestad, dígale que adoro, hoy te adoramos, te adoro a ti, y al estar aquí, delante de ti, te adoraré, mostrado ante ti, mi corazón, te adoro yo, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad, a contemplar la hermosura de tu santidad, en tu majestad, en tu majestad, y hoy te adoramos, te adoro a ti, hoy te adoro a ti, y cuando veo la grandeza de tu dulce amor, y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegrará en tu majestad, levante a sus manos y diga, te adoro a ti, hoy te adoro, te adoro a ti, y al estar aquí, delante de ti, te adoraré, mostrado ante ti, mi corazón, te adoro a Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar, tu santidad, tu santidad, tu santidad, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí, delante de ti, te adoraré, mostrado ante ti, mi corazón, mi corazón, te adoro a Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar, tu santidad, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, aleluya. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.